Amigas y amigos desde Las Cuerdas, estamos aquí en la Carpa Astros y tenemos a uno de los integrantes de la fortaleza, Corsadio Negro Junior, que está ya otra vez retomando su carrera luchística. ¿Cómo estás Corsadio? ¿Qué tal a toda la gente? Aquí estamos, como bien lo pudiste constatar hoy, aunque el clima fue un factor fundamental en esto y salimos un poquito lastimados, estamos regresando al 100%, traemos toda la fibra como siempre conocieron y han conocido a la fortaleza. Hoy venimos a recuperar el puesto que ya teníamos y a superarlo. Dentro del terreno independiente, la fortaleza es una de las duplas más difíciles de enfrentar, ¿verdad? Claro que sí, nos hemos ganado ese mote a carta cabal, hemos disputado y hemos hecho gran sacrificio, hemos constatado ese puesto que la gente nos da, el puesto que también nos hemos ganado y obviamente pretendemos seguir así. Corsadio Negro, una rivalidad muy fuerte también con el último de su estirpe, ¿no? Un referente del bando rudo, el último guerrero, llegaron a la lucha de cabelleras, desafortunadamente en esa ocasión no pudiste ganar, pero estás para los grandes rivales de todas las empresas, ¿no? Así es y así seguirá siendo. Me di el tiempo suficiente para recuperarme al 100% porque siempre lo he dicho, la lucha libre merece un respeto y si voy a estar arriba de un cuadrilátero es porque voy a dar el 100%. Y el día que no esté dispuesto a dar el 100% ese día no sabrán más de Corsadio Negro Junior. Así que hoy vengo, como en ese entonces, el del 2018, que tuvo una lucha catalogada como la segunda a nivel nacional, como la segunda lucha más vista, como la segunda lucha que más expectativa causó. Lo dije esa vez, yo iba a ganar de una de cierta forma, el resultado en la lucha no fue para mí, pero sin duda esa lucha catapultó mi carrera o lamentablemente un mes después nos rompemos el tendón rotuliano, pero hoy venimos por eso y más. Hoy te acabas de enfrentar a dos grandes rivales como son Veneno y el Mimo. ¿Te gustaría algo más fuerte con ellos en un futuro? Estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea con Veneno. Él tuvo una rivalidad que incluso Felino también quería a fuerzas estar ahí con nosotros porque vieron la calidad de rival que soy, ¿no? Quizás este Mimo no es alguien que esté mucho en los reflectores, pero todos los que sabemos de verdadera lucha libre sabemos que es la capacidad. Él es un buen maestro. Siempre, siempre, todos los rivales son dignos y el que no sean famosos no quiere decir que no impliquen un gran sacrificio. Así que con el que sea, sea Mimo, sea Veneno, sea quien sea de donde sea, el Corsario Negro está dispuesto a jugársela con quien sea. Dinos Corsario, ¿de qué están hechos ustedes los luchadores que suben como el día de hoy que te tuviste que enfrentar ahí con un cuadrilátero en unas muy malas condiciones por la lluvia, no? Sí, lastimosamente también ahorita bajo con una distensión de ligamentos cruzados, pero en fin, gajes del oficio, el público ya estaba, el ring ya estaba. No podemos hacer más nada más que subir en las condiciones. Uno sabe cómo sube, se escucha muy trillado, pero no sabemos cómo bajamos, ¿no? Pero ahorita la vida cotidiana sigue, hay que ver cómo nos recuperamos, vamos a hacerlo. Aquí hay amor. El luchador que está en el cuadrilátero, sea las condiciones que sean, a mí cuando yo debuté, mi papá me lo dijo de aquí en adelante, que se va a tener que vivir con una palabra que se llama dolor y toda la vida ha sido así. Entonces, ya no es algo, no me siento amago en sufrido, estoy aquí porque quiero y estoy aquí porque lo amo, porque lo quiero y porque yo quiero estar aquí. Así que, Corsario Negro Junior, cada que suba al cuadrilátero, así será, entrega al 100%. Bueno, pues ya lo escucharon. Mándales un saludo a todos los seguidores de La Fortaleza. Así es, amigos, a todos los que nos siguen a Corsario Negro Junior y a Draco. Nosotros somos La Fortaleza, tenemos sorpresas, muchas sorpresas. El fin de año también se va a poner muy bueno, tenemos una gran sorpresa para este diciembre y recuérdenlo, nosotros siempre hoy somos y seremos pura pinche fortaleza.